Estamos aquí grabando para Gamework siguiendo los vídeos de mi stand de level bajo. Como verán tenemos dos nuevos maricas. ¿Se puede ser marica en YouTube? Se puede, se puede, está por mentir. Shiratensei y Nekaris. Puesto que han venido muchos nuevos interesados en este plan y que los anteriores no han podido asistir. Entonces tenemos a Pichilin, a Ores Duras, que ya estaba, a mi, a Elou, a Nekaris, que la hermandad se llama Tai, que la hermandad de Cias las usa como residencia y ha convertido sus oscuros túneles en la en su santuario privado. Se rumorea que los ladrones han reclutado a los astutos goblins para que les ayuden a construir algo terrible en el fondo de las minas. Pero nadie sabe de qué se trata. Se dice que el camino hacia las minas de la muerte se encuentra en la tranquila y humilde aldea de Arroyo de Luna. ¡Vamos para el lío! Ya no se le pica el culo, papi. ¡Eh, pero no ve los muñecos! ¡Ay, muere, que ya me viene, chico! ¡Mmm, Sergi, deberé estocarte! Si esta skill es de curar y yo usando una de DPS, ¿está bien? Soy Tai y conozco mi PJ. ¡Más mate un huevo! ¡Mate un huevo, chico! ¡Mmm, cuantas maldiciones! Ok, sigo curando. ¡Cura, cura! ¿Estás seguro que quieres que haga DPS o que cure? Porque tú me has perdido que el coño. Estoy curando, así que la pelas. ¡Mate el PS, vamos a un huevo! ¡Mate un huevo, papi! ¡Pica el culo! ¡Vamos, muchacho! ¡Uff! ¡Intelecto! Mira, el otro motivado, ¿no? ¡Qué vamos, muchacho! ¡Apa, papi! Yo voy a tener un minuto de silencio ya. ¿Se ha muerto alguien? ¿Comandante Chávez? ¡Mate un huevo! ¿Por qué ahora mismo Maduro es tu Mario Bros del país? ¡Uy, yo quiero eso! ¡Si vamos a hablar de política, brother! ¡Ey, yo desencantando y eso me sirve! ¡Ah, no, no me sirve! ¡Flipa! ¡Ay, ay, ay! Por maya, él le sirve, siendo Tep. ¡Qué bien! Son los instintos de Ninja, papi, entendeme. Toda la vida. ¡Uy, te voy a dejar con 5 de vida, Luiser! ¡No! Mira qué ofrece está este. Chamo, ¿y cómo hago a Aries con este PJ? No se puede. ¡Sí, mira! ¡No! ¡No! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Está buena esa área! Bueno, vamos a hacer algo guapo, ¿no? ¡Eh, te estoy robando el agro, maldito! Vamos a darle vidilla al asunto, ¿no? ¡Le grato, Cristo! ¡Eh, yo me quedé sin... sin maná. ¡Sin verga! ¡Sí, suelo pasar! ¡Ah, tengo una aquí que se llama Misión! ¡Misión! ¡Misión, Dios! ¡Tú, Atrona! ¡Ay, Atrona! ¡Vale, no! ¡Me cedé, papi! ¡Ay! ¡Ah, yo tengo Rajar, cierto! Rajar de este culo, pe, papi. Relaja la raja. Relaja la raja. ¡Ope! Dame mana. Sé que tienes. Sí, ¿no? Sí, sí. Te la estimulo, pichi. Debería. Te pica el culo, papi. Decime sinceramente, corazón. ¿Puedo pulear? Sí, sí, sí. Si te estás picando, te podemos rascar el culo, Manusel. Tranquilazo. No, verdad. Sí, ¿no? Putón pichi. Lo puleo yo. No, no, aquí va. Aguántame el agro, pues. Plata mierda. Aguántame el agro. Aguántame, lo que me quede sin nada. Por eso que me lo estás aguantando. Yo me estoy pegando a la chepa. Yo le doy yo masita, con la masa. ¡Ota! ¡Oe! ¿Qué te voy a comer, Davis? Mira, del pie, además. Te ves al pie en la boca y te lo remuevo. Por las ubres y algo así. Pero cuéntanos, Ty, ¿por qué te gusta Justin Bieber? Hay unos que raras ahí, creo. Sí, bueno, y aquí hay unos que están atacando y lucernos los puleas. ¿Dónde están? ¡Ay, verga, ese sí raro es cierto! Entre tantas vergas... Vergas y coños, marico, Justin Bieber salió de ahí. Tantas vergas y coños. ¡Hay una coña, weón! Iluminó mi corazón. A ti. ¡Tay, weón! ¡Corre, Ty! ¡Corre! ¡Pico, si es pichi! ¡Para la gente con pichi! ¡Ao, pichi! ¡Para pule esta mierda! ¡Hale! ¡Ahí viene! ¡Ay, marico! ¡Me he matado, me he matado, me he matado, me he matado! ¿Y por qué me vienen a mí? ¿Y por qué me vienen a mí? ¡Ja, ja, ja! ¡Me has curado! ¡Me he retaí! 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 ¡Gracias, Bubre, es duro! ¡Ahí lo tienes, Ty! ¡Me he retaí! ¡Mi macro por excelencia! ¡Por excelencia! ¡Diría poner una musiquita de fondo! ¿Puedo poner un minuto este video para que se anime? ¡Puedo ponerte yo a ti la cabeza reventa! ¡Sí! ¡Para que te anime! ¡Eh, te es vos, eh! ¡Es ser puleado todo! ¡Sí, me lo gíramelo! ¡Ay, me ha violado las noches! ¡Ok, hagan el bode y yo no tengo maná! ¡Perfecto! ¡Marico, yo soy robocito! ¡Él tipo cacharro, papi! ¡Oh, inmune de sangrar! ¡Ey, me lo puedo comer! ¡Sí! ¡No creo! ¡Pero ya mismo! ¡No me puedo comer! ¡Ay, sí, me lo estoy comiendo, marico! ¡Pue pa'lante, brother! ¡Pue pa'lante! ¡Ay, me van a estupear! ¡Es como un time murió! ¡Yo, yo, yo! ¡Me lo dice a mí el que va más pa'lante que yo, eh! ¡Me lo veo, eh! ¡Yo estoy bebiendo, estoy bebiendo, pa' dejar morir a los... ¿Tú pa'nde vas, Pichi? ¡Pichi! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey, Pichi, muere! ¡Me llamo Pichi! ¡Me llamo Pichi! ¡Salvando al moro! ¡No, no, no! ¡Fuera ahí, quita ahí! ¡Maderito nos está enculeando! ¡Hombre, si dejáis de hacer los clueles! ¡Sí, son normales, hombre! ¡Sí, sí, todos son normales, mira! ¡Ay, sí! ¡Todos son normales, claro! ¡Pichi, a ver cómo te lo digo! Una cosa es el whippe por excelencia que traemos en todas las mazmorras. Es de la canción, canción de... ¡Papa, acabo en su y niña, no hay culpar! Creí ni serlo, pero no ha salido bien. ¡Pichi, viñe, vete los talentos! ¡Estoy en combate! ¡Estoy en combate con esa ahí atrás, matadlo! ¡Cuál, aporte! ¡Con esta orilla este! ¡Ay, se murió Pichi, pobrecito! ¡Vamos a bailar encima de él! ¡Bailen todos, vamos a hacer aquí la macarena! ¡Mira, Pichi! ¡Te mueves más que el rabo de una vaca, pues, toma! ¡Te comeré el pie! ¡Verdad! ¡Sí, vamos a probar si sirve el canibalismo! ¡Marico! ¡Me lo estoy comiendo, weón! ¡¿Qué fue, weón?! ¡Tochí! ¡Para adelante, brother! ¡Para adelante, brother! ¡Para adelante, brother! ¡Ahhh! ¡Mira, eh! ¡Tengo una hija rabiosa, pelas, bolas! ¡Y yo no te voy a curar! ¡Mira, por toda esta mierda! ¡Y sigo pa...! ¡Ey! ¡Me acusurame, Martito! ¡Me está matando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Para adelante! ¡Eh, que me derpea esto por algún tipo de motivo! ¡Que no entiendo para eso! ¡Cuidado, que ya casi lo matas, Pecho! ¡Eh! ¡Esto es un higoto de maná! ¡Ah! ¡Y a mí se me está acabando también! ¡Compre agua la otra vez, creo! ¡Sí, mira! ¡Craves! ¡Pero, marico, estimulate! ¡Vamos, si nos tiramos de aquí, volamos! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ay, marico, esta verga! ¡Corre, por mí! ¡Corre! ¡Oh, es para mí! ¡No, yo estoy bebiendo! ¡Papi, no, no! ¡Papi, no, no! ¡Papi! ¡Papi tiene que curar, a ver, Pecho! ¡Echo mierda! ¡Loco me hice, ¿sabes? ¡Que me acalgo a que el escudo y que lo en breve! ¡Dios! ¡Escapa uno! ¡No, a este escapo! ¡Ya llamalo a otro! ¡A otro! ¡Oh, joder! ¡Chavo, me mataron, weón! ¡Hombre, haciendo el imbécil que esperaba! ¡Que durará un poquito más! ¡Galuzer come mierda! ¡Hombre, haz algo, haz DPS! ¡Y tú también, pichi! ¡Dios, pero mira a mi DPS! ¡Lo voy ganando acá! ¡Que se lo violan! ¡Que se lo violan! ¡Ahora no lo muevas tanto! ¡Venga, que yo lo remato a Pachona, a Pachona! ¡Dios, mira el DPS! La diferencia de DPS es mía y el Pichi. Y el café. Pichi ha hecho el 3,3% del daño en este pool. De hecho, el 50%. En el próximo año me voy a poner 36 montones de 20 paños de 20 ajadas para envuelto. Esto es un boss, ¿no? Parece, entonces, el fundidor, se llama, tiene pinta. No, papi, se llama, Gilnit. Gilipollas se llama. ¡Gimli! ¡Gimli! Sí, se llama tu prima hermana. La de Luzer, ¿no? ¡Ay, Luzer, agrega con una tonada ahí! Sí, bueno, no tengo gira rabiosa ni... ¿Quién está tirando ese fiel? Yo, eh, bien. ¡Pachona! ¿Con Quincy? ¿Y esa tía? Ah, la que pasa con la ciencia de esta. Si hago así yo, ¿qué pasa? Que eres gilipollas y tienes un diploma en tu casa que te dice que eres más gilipollas del país. No, 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 dice otra cosa. ¡Te rechepa! Te dice con otras palabras, pero viene a decir lo mismo. ¡Fira el cañón! No sirve. No jodas, pólvora es. Ah, ¿y cómo coño hacemos para qué sirve esta mierda? Eso te iba a decir. No, veníamos a dar un post. Metí al coñito ahí adentro y volamos a estas mariqueras. Ah, pero eso es muy fácil, po, ¿no? ¡Ey, verdad! Aquí está la pólvora. ¡Vename, déjame, déjame, déjame! Pero vení acá, coñito, y te metemos ahí, coño, coñito. ¡Vamos! El plan B. No, papi, se ve plan B. Se ve plan B. El plan B es buscar la pólvora. La pólvora. La luz herida de la pólvora. ¿La porra? ¿Acaso? Ay, chamo, y viento ese virguero. ¿Tú llevó la hapeche? ¡Bruel verido! ¡Oh, pichí! ¿Dónde estás, pichí? ¡Oh, lo encuervo! ¡Oh, yo quiero a mi pajarito! Pichí con la vanita, idea. Me acuerdo el momento del que te meto con la vanita rosa. Que te meto. Mira que le quito los bichos a pichito. Coñito, ¿te dejaste crecer el bigote en alusión a Maduro? Maduro bro Era de esperarse No, pero muy feo De una mano a vos, a mi Yo me ha tope como la espada de Link A ver si es verdad ¿De Zelda? Ve, volvi a caer pa'l coño su madre Será gilipollas el pobrecito No, pichi, no No, pichi, no Tiene un brazo mental Y no lo puede evitar Tai es así Papi, pero soy feliz Déjame ser, soy feliz No, 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 no Venga, Luzer, muérete ya No Ya tengo la espada de Zelda Es de Link, hijo de la gran En este momento En este momento deberíamos usar El Spendish Es como tu café en el 80 cuando utilizas el atormentación en el tu chamán Es que no lo puedo evitar, es como un tic Nervioso Ah, más o menos como cuando yo te quiqueo de la hermandad, ¿no? Que es un tic Algo así ¡Ay, ay! ¡Oy! ¡No, Tais! ¿Pero qué haces allí? ¡Pero mira dónde morí! ¡Mira, mira, mira! Pero si es que lo mejor es que qué coño haces ahí Papi, lo que pasa es que como sacerdote Yo tengo que promover La palabra, ¿me entendés? Entonces ¿Tú quieres que yo te promueva otra cosa por detrás? Oye, que ese vos está OP, ese Taurén de ahí Atento Espérate, abro el cofre, el cofre, el cofre ¡Pero! ¡Pero! Espérate, espérate Que me estáis en la noche José, que en su tiempo Jesús murió en el aire también, como yo, ¿eh? Y ya lo vas a ir a tirar el aire, ¿verdad? Ah, espérate, a ver, llego Llegó, llego Llegó ¿Oye? Oye, este vos está OP, en serio, ¿eh? He metido en la sumada de lo que he visto en este juego Con ese nombre, debería Levanta el áfaro ¡No, por favor! Chamo, acabo de renacer en mi ceniza, me siento poderoso ¡Eh, Luz el Puleá, Luz el Puleá, Luz el Puleá! ¡Luz el Puleá, Luz el Puleá! ¡Luz el Puleá, Luz el Puleá! Disculpenme, pero es que lo sentía, cuando yo siento algo tenía que hacer ¡Pero de Charmos! ¡Eh, L! ¿Dos mamorros? ¡Ah, los mamorros! ¡Eh, maricón, nos estuneó a todos! ¡Ve, Dres, son! ¡Cuántos segundos! ¡Cuántos segundos! ¡Ay! ¡Fuera esta verga de Sindragosa y nos viola! ¡Mamá, tu un huevo de Sindragosa, papá! ¿Qué le ha metido ese chochaco a los dos manporros? Yo 554 le he metido. ¡Uy, qué pegas! ¡Ay, Chamo, vienen por mí! ¡A la mierda vienen del otro lado también! Yo, yo mato al loro, vosotros a los demás. ¡Jajaja! ¡Curadme! Tú, que viene por ahí, que viene por ahí uno a pegarme. ¿Qué es esto? Me quedo sin mana, me quedo sin mana, me quedo sin mana. ¡Ul! Uy, yo me he curándome a mí y me da Luzer, flipas. Bueno, aquí dice que puedo tomar leche fría, pero estoy en combate. ¿De esta? ¡Ey! 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 Que quede en el registro que yo no dije eso de leche fría, borralo. ¡Jajaja! ¡Un carajo! ¿De leche fría? ¿Te gusta la leche fría, eh? ¿Te gusta la leche fría, eh? ¿Estás ahí? ¿Tienes conchitas? ¿Conchitas de la Lorita Trolita? ¿Y yo por qué? ¿Qué grajo estoy verde? WTF? ¡Ah! 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 ¡Chopé! ¡Chopame! ¡Chopame! ¡Transfiguró al parque relo! ¡Transfiguró al parque relo! ¡Voy a matar a hartas con esto! No, la rata te mata, vamos. La rata. ¡Jeje! Madre, como me congelaron. Muy bien leche. ¡Ay! ¡Límpiate! ¿Con qué? ¡Con la G! ¡Me caí! ¡Ay! ¡Me me ha matado un loro! Igual. ¡Jeje! 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 ¡Jala! ¡Puleale la mierda de Sandra! ¡Bueno! ¡Puleamela a mí más bien! ¿Dónde estamos? ¡No tengo más nada! ¡Oh! ¡Qué apapé! ¡Qué per**! ¡Pero yo! ¡Estoy corriendo para todos lados para que no me mate! ¡Y cada vez hay más! ¡Ay! ¡Ah! ¡Que te mata el loro Ty! ¡Vamos a ver! ¡Que me mate el loro! ¡No me cubres! ¡Ey! ¡Ah! ¡Te salvó a fondo! ¡Hombre! ¡Era el loro solo! he visto como Pichis le hacía un trabajito a luce y se ha registrado en un vídeo esos puleos que se marcaban ¡y el loro! ¡y el loro que se mata Tai! ¡Cerdito loro! ¡Corre el loro asesino! ¡Muchachos! ¡Pero mata a TPS! ¡Es el boss eh! ¡Es el boss! ¡Dios! Aquí hay tres jefes creo ¡39! ¡Una porta paloma esos bichos! ¡Mira mira que guapo! ¡Llega aquí así! ¡Toma! ¡Pero yo no tengo más nada bro! ¡Ahora me voy a dar la punta de coñecito aquí con la más! ¡Oh que salía el pecho de Filadelfia! ¿El pecho de Filadelfia? ¡Si! ¡Y este! ¡Hablando mira! ¡Nota ahí! ¡El Edwin Van Cleef! ¡Mira! ¡Toma! ¡Yo también se hablar! ¡Jejejejeje! ¡Otra! ¡Otra! Hasta librar la tierra de los menarraibes y descubrir la verdad